Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras Y que al verlas todas juntas son como espejos del alma Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician Bueno y así ya relajado ya encarando la hora de la siesta Nosotros vamos a despedirnos y vamos a saludarlos No solamente a los animales que están del otro lado de la pantalla y en el mundo Sino a vos Que tanto los querés y que tanto te preocupás por ellos Que por ahí tenés uno, por ahí tenés un montón Que te gustan los perros por ahí de raza O los perros mestizos Para todos ellos existe Amores Perros y otros Amores Ya hace 7 años que venimos trabajando en esta hermosa producción televisiva Que lo hacemos con todo el corazón Y con la única intención de darles un espacio en la televisión a ellos A los que no tienen voz A los que te necesitan A los caballos A los gatos A todos A todos en general les queremos decir Feliz Día del Animal Y sepan ustedes que pueden contar con Amores Perros y otros Amores Nos vemos el próximo domingo Revivir los programas en www.amoresperros.tv No te olvides Y cualquier cosa estamos en el Facebook también Así que bueno Ya Lola se va a dormir la siesta Y vos A vos te cito para el próximo domingo Acá por la pantalla de Canal 8 A las 12.30 del mediodía Compartimos Amores Perros y otros Amores Chau Están mal alimentados Estaban en esto de desnutrición Pero están por los Bs aparentemente gorditos Hoy apenas llegaron con patrulla Se les dio alimento balanceado Comieron desaforado ¿Cómo es la cotidianidad? ¿Acá cómo vivís? ¿Se pelean? ¿Hay gatos? ¿Perros? ¿Hembras? ¿Machos? Yo estoy bueno 24 horas igual Sí o sí Porque es la que hago las terapias intensivas Así que no salgo generalmente Si no tengo que dejar a alguien Pero lo mismo Hay pastura Pero necesitamos reforzarlo con Alfa Por supuesto ¿Cómo es un día aquí en la República? Y bueno Arrancamos desde muy temprano Porque como saben Tenemos cada vez más caballos Y bueno Primero se hace una revisación Estamos en la Fundación Senda Azul Donde desde hace años Estamos trabajando En terapia asistida Con animales En realidad Haciendo Caninoterapia Con Con ella Con Senda Y en realidad Él fue Casi sin querer Se transformó En el ocupante De ese espacio De ese hueco libre En mi familia No quiere decir que no la recuerde La recuerdo con mucho cariño La tengo presente Todos los días de mi vida El tiempo se para aquí Mi amor Está a punto De llegar Mirá Está el Facu Con el El Javi Con la cardina En la mano Un milagro Está suelto En el parque Para nada Por eso es Por eso el nombre Caninos Donde tu perro es perro Exacto Me refiero a Que el perro Va a ser de perro Acá juega Corre Hace pozo Siempre les digo Consejos útiles Para que ustedes Del otro lado Disfruten la compañía De sus mascotas Está bueno Que ya no se les corten Las colas Porque era una amputación Innecesaria Hola buenas tardes Estamos acá en Calinca Soy la doctora Sofía Graci Romy Todas las callejeritos Trabajando Felices ¿Cómo se sienten? Muy felices Muy felices No podemos creer Que llegó el día Los que defendemos Esta cuestión Excede La cuestión Del mero amor Por el animal Sino que se involucra Con cuestiones humanas Es un logro Porque bueno Porque ese animal Está ubicado En un zoológico Esto crea un precedente En todo el país Y no sé No sé si en el mundo Muy lindo estuvo Vino toda la gente Con sus animales Así le pasamos Un buen momento La verdad Tranquilo Ya le dijimos a todo el mundo Que esto va a parar No importa Que tengan tu teléfono Y que se puedan Comentar con vos Para ambos Blondie Productos de calidad Reconocidos Por todos los veterinarios Que yo quiero No importa No importa Vino